7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda, marzo 2023, no, 2024, ¿dónde estamos con Bitcoin? Gráfico anual de Bitcoin, fijaos, los candles, el verde es entre el mínimo y el máximo, el máximo y el mínimo, perdón, entre la apertura y el cierre fijaos, toda esta subida, caída, ligera subida, ligera subida, subidísima, caída, ligera subida, ligera subida, caída, subida, ligera subida Aquí tenemos este ciclo de Peter Brandt que nos parece interesante, sobre la base del precio de cierre diario desde el 11 de septiembre y Bitcoin ha alcanzado 233%, la peor caída fue un 15%, muy poco creo que la caída por debajo del 55.000 sería una oportunidad de compra, eso no quiere decir que caiga pero fijaos, este es el gráfico, ¿vale? esta es la línea de soporte, esta es la línea de resistencia y esta es la línea media, ¿vale? de momento nos llevaríamos a la línea de los 90.000, interesante Los ETFs han abierto las compuertas y una ola de nuevos compradores, a pesar de la creciente demanda la red reducirá la mitad de producción de nuevas monedas, menor oferta, mayor demanda, precio sube, ¿vale? estamos aquí, al borde del cuarto halving Esto es interesante, los ciclos de precios, aquí en este ciclo 10.500, 5.000, o sea, 10 millones y medio 5.250.000, 2.625.000, 1.312.500, ¿vale? y estos son los precios 12, 658, 8.500, ¿qué precio llegará aquí? pues fácilmente los 60.000, 70.000 si multiplicamos esto por 12 son los 100.000 pues entre 80.000, 85.000 y 100.000, ¿vale? fijaos, cuarto halving ¿vale? los precios comparados con el año anterior por encima, por encima, por encima, por debajo, por encima, por encima, por encima, por debajo por encima, por encima, por debajo, por debajo, por encima por encima, como precio en el 2 de marzo esto es interesante ¿vale? bitcoins de retorno, retorno por ciclo, los ciclos de bitcoin se rienten a las burbujas pero es verdad, una gilipolleta después de la corrección sigue aumentando en cientos de miles esto es interesante, fijaos, primer ciclo sube 57 sube 57.000 se multiplica por 573 este por 538 este por 110 este por 20 y este de momento lleva por 3 aproximadamente no llega, ¿vale? se va a quedar muy por debajo pero bueno interesante los ciclos más pone aquí este es el halving 12, 652 8.662 todavía queda comparando los ciclos y los mayores drawdowns todavía estamos en el este es el ciclo sí, aún queda bastante curioso, ¿no? tiene un montón de métricas fijaos, estamos aquí en el blanco ah, claro, el anterior el primero lo lleva a los 19.641 el segundo lo lleva a los 67.541 y este, claro, no lo va a llevar tan alto pero bueno aunque lo lleve un poco más bajo nos quedaríamos aquí en los 100.000 120.000 todos los llevan a Roma, ¿vale? 100.000 120.000 todos llevan a Roma ¿vale? aquí tenemos el halving price index este ha sido por 54 por 13 por 7,2 no, deberíamos de ir mucho más arriba del del 10 ¿vale? o sea, los 100.000 están en la línea el precio realizado ha subido bastante curioso, ¿no? aquí este está chulo del génesis al halving del primer halving al segundo del segundo al tercero del tercero al cuarto claro cualquiera le dice algo no hay argumentos los 1 dólar los 100 dólares los 10.000 los 100 los 1.000 y los 100.000 fijaos los 10.000 en el rango de los 10.000 que es una barbaridad ¿vale? si quedan 7.000 bloques antes del halving o sea, que estamos a nada estamos a a días realmente estábamos a 500 dólares del primer máximo y ahora estamos al lado estamos oye, prácticamente un triple techo antes de reducir a la mitad oye, pues es interesante máximo 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 estamos ahí estamos ahí nos gusta quizá esta es la que más nos gusta ¿vale? quizá este es el multiplicador ¿cuánto va a ser el multiplicador? pues seguramente un por 10 pero bueno interesante con esto nos vamos que se están cumpliendo todos los pasos del ciclo se están cumpliendo sin ningún solo problema o sea, las figuras y las formas del primero el segundo el segundo el tercero el tercero el cuarto son muy muy parecidas o sea, que no hay prácticamente ningún cambio así que esto es puta matemática ¿hasta dónde subirá? pues nosotros ya hemos dado nuestro esto 130.000 más menos 30.000 y luego caeremos pero tampoco pero sin prisa de momento subamos y disfrutemos un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros ocho cursos de trading ¿vale? de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato pdf para que la podáis imprimir leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el pdf con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA ¿vale? tenéis el Nasdaq en el Futsi en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi ejemplo del trading con Ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al Nasdaq al SP500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas Heiken Ashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez hechos los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre ¡Gracias!